Música Alejandro González ha sido un hombre clave para Colombia en Copa Davis, ha conseguido en dos ocasiones el quinto punto para el país y esta vez ante Brasil escribo historia. Porque sé que el nivel lo tengo, el nivel lo tengo, sé que mi físico está igual o mejor la verdad de como estaba antes de la lesión. Cuando Santiago Giraldo, el hombre de experiencia, no estuvo, la renovación empezó a tomar forma y a dar resultados para el país. Se trata de aprovechar ese buen momento que vive cada jugador en su debido momento. En esta oportunidad Dani Galán, creo que viene demostrando muy buenos resultados, viene a hacer una muy buena semana en México. Acercar a los jóvenes hace parte del proceso liderado por Pablo González. En el caso de Galán pasó, por ejemplo, contra Croacia, él no jugó, pero estuvo toda la semana con el equipo, entonces ya ve la importancia del equipo, ve cómo nos manejamos, ve de la forma como se encarga una Copa Davis. Barranquilla respondió como una gran sede con un parque de raquetas ideal para los colombianos. El rival del repechaje al que Colombia accedió por sexta vez se conocerá este martes y saldrá entre Argentina como visitante, Japón como visitante, Canadá como local, Serbia, Australia, Suiza, República Checa o Gran Bretaña. Estos últimos cinco la sede se definirá por sorteo.